Bueno, una vez más voy a compartir con vosotros esta manualidad. Realmente es una diadema tocado para novia. También se puede hacer con la misma técnica para hacer un tocado para madrina. Y está confeccionado y si queréis verlo a continuación os lo explico. Al final también os dejaré unas fotografías. Para este caso lo que he utilizado es una tela que se llama trepichato. Que no es ni más ni menos que una especie de entreorganza y gasa arrugada. Luego la voy a adornar con estos pequeños cristalitos con alambre que voy a hacer. Que son, que dan una monada que es lo que le van a dar brillo. Pero ya veréis la forma de montarlo. Voy a proceder a lo que es el dibujo de la hoja. De la hoja que voy a explicaros más o menos con esta forma hacer una plantilla. La voy a recortar. Me gusta esta forma así que quede un poco con la punta uniforme. Porque la voy a recortar como plantilla. Y tengo que hacer. De este tipo de hojas. Tengo que hacer. Tres pomos. Unidos por cinco hojas. Cada uno de ellos. Entonces una vez que tengo recortada todo lo que es la plantilla. Vamos a terminar. Es perfecto. Ya está. Bueno. Más o menos queda así. Podéis darle a vosotros la forma que consideráis oportuna. Voy a coger en este caso la hoja. O sea, el molde que he cogido. Y la tela. Y la voy a doblar. Bueno. Sin demasiada exactitud. Lo que quiero hacer coincidir es para poder. Luego. Si lo hago en varias dobleces. Para poder hacer los pomitos y juntarlos. Voy ahora de momento a cortar lo que son cinco hojas. Es decir, tengo que hacer tres veces este sistema. De ir doblando. Cinco veces aproximadamente. Para poder cortar las cinco hojas con la plantilla. Bueno. Pues ahora una vez doblado. Voy a coger lo que son alfileres. Para fijarlo. Pongo una aquí. La otra en el lado. Esto me dará opción a cortar. Que me salga la forma más perfecta. Y otra en el lado. Pongo la plantilla. Y con una tijera que tengáis. Que solamente sea para cortar tela. Que no utilicéis para nada más. La cortáis. Siguiendo la forma. Y sujetándola bien. Que no se os escape. Para que os quede la punta. Así un poco. Con la forma que yo le he dado. Que le podéis dar la forma que queráis a la hoja. Yo he cogido como casi que sea una especie de hoja lágrima. La termino de recortar. Y ahora pues paso a enseñaros como queda la hoja. Este tipo de tela no hace falta quemarla. Porque la verdad es que no se deshace. El trepichato no hace falta quemarlo. Pero si queréis pasarle con el encendedor por el borde. No pasa nada. Pero esto no se deshace. Los cantos se cortan muy bien. Y es un material. Bueno yo lo utilizo para primeras comuniones. Es una preciosidad en las faldas. Así que ahora voy a proceder a lo que es unirla. La una entre otra. Por cierto. Tomar dedal siempre. Coger el hilo doble. No cojáis en eras muy largas. Porque si no es difícil trabajar. Voy a hacerle un nudo en la punta. Para que no se me escapen las hojas. Y ahora cogeré hoja por hoja. Y como si de un hilo albán se tratara. Iré pasando un dos. Corriendo hacia abajo. Cojo la otra hoja. Uno. Y dos. Como si estuviera albanando. Corro hacia abajo. La tercera hoja. Uno. Dos. La vuelvo a hacer hacia abajo otra vez. La cuarta hoja. Miro por qué lado esté bien. Tiene que quedar la punta más puntiaguda. Hacia arriba. La cuarta hoja. Y la quinta hoja. Abajo, abajo. Aquí abajo. Muy bien. Acordaros que hay que hacer de esto. Tres pomos. O sea cortar esta misma forma. Que os he hecho tres veces. De momento ya tengo mi primer pomo. ¿Ves? Quedaría de esta manera así. Como puntas desfiladas. Va tomando forma. Pero bueno. De momento voy a coser en la parte de abajo. Para fijarla y anudarla. Porque si no después para poder ir aplicándole el cristal de Varosky que voy a montar. Bueno. He tomado lo que son los alambritos que he puesto en la punta. Unas estrellitas que tenía de una pulsera rota. Y ahora voy cosiéndola al pomo. Doy una vuelta. Dos vueltas. Fijo. Ahora ya una vez hecho el segundo pomo. Lo uno al primer pomo. Y sigo cosiendo. Un pomo contra el otro pomo. Cortando el hilo. Para ir dándole su forma. ¿Vale? Todo alrededor. Hasta hacer el pomo. Serían en total 15 hojas. Bueno. Aquí ya está montado. ¿Vis? Hemos unido. De momento le hemos puesto tres cristales de strass. Voy a fijarlo en la parte de abajo. Pensad que son tres pomos de cinco hojas cada uno. Que sean en total 15 hojas. Pero es mejor unirlos así. Corto ya el hilo. Y ahora me dispongo a hacerle un montaje a todo alrededor. En este caso voy a trabajar con una cinta de raso bastante tiesa. Porque es lo que me interesa. Bueno. Podéis coger cualquier tono. Porque a este tipo de trepichato. En este caso voy a trabajar con raso blanco. Pero también se puede trabajar con raso de color marfil. Y así que vamos a hacer lo que son. Pues como si fueran lazadas. Flúcidas. Hacer un lazo. No tenéis por qué hacerlo de una forma determinada. Se puede hacer a vuestro gusto. Con la imaginación para donde queráis que quede el lazo en la cabeza. Entonces voy uniendo, pasando, frunciendo. Dándole un poco de forma. Más o menos que hagáis, pues, no sé. Tres vueltas, más o menos. Eso depende a vuestro gusto. Pensad que luego todo esto, al principio parece muy aparatoso. Pero luego colocado en la cabeza el lazo, este tipo así de cinta de raso. Se le puede dar la forma que se quiera. O ir doblándolo con los mismos ganchos de moño. O lo que se quiera. Lo importante es terminar el lazo de la forma que vosotros queráis. Sobre todo ir frunciéndolo. Darle forma. Y coserlo. Y fijarlo. Para poder montar sobre la diadema que vamos a hacer. Bueno, pues aquí tengo ya unido el lazo que he confeccionado. Con todo el pomo de hojas de trepichato. Así que me dispongo a montar una diadema. Para este caso he cogido la misma cinta de raso que he utilizado para los lazos. La voy a forrar para después poder unir aquí arriba y pegarla y atarla. Así que continúo porque a la diadema le voy a incrustar estas estrellitas que veis por aquí. Que son de una... Tenía yo una pulsera rota. Lo he aprovechado y con estos cristalitos de strass lo que hago es que lo uno con alambre finito. Y los voy pegando con silicona térmica todo cada... Más o menos a centímetro de separación de una en la otra. Bueno, pues aquí veis lo que es ya el tocado totalmente terminado. Ha variado. Le he unido a toda la diadema. A la parte que yo considero donde quiero que se vea. Le he añadido un poquito más de alambrito así formado como podéis ver con strass. Porque el brillo del strass o baroski como queráis llamar queda buenísimo. Y puesto en la cabeza de un brillo genial. Aquí montado lo podéis montar sobre un moño. Aquí está mal hecho. Pero bueno, esto en definitiva es el efecto que tiene que hacer. Pensad que las flores desaten como queráis acabar. Espero que os haya gustado esta grabación. Que le deis a me gusta si os gusta y compartirlo. Y hasta un próximo tutorial. Un montón de gracias chicas. Y chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.